Tres votos, no pasamos la dispensa de trámite, que se consigne el voto negativo de don Enrique Fallas Gamboa, doña Ada Gamboa Marín, Maribel Mora Araya, doña Carmen Moya Rodríguez, don Gerardo Godínez Arroyo y don Hans Cruz Benambur. Solo tres votos, ese fue el apoyo que tuvo la moción que solicitaba a la Junta Directiva de Política del Consejo de la Persona Joven que reconsiderara dejar sin efectos el acuerdo del 4 de octubre del año anterior, donde se busca el desalojo de la Asociación Casa de la Juventud Pérez Celedón. Los tres votos a favor fueron de los 13 representantes de Liberación Nacional. Las reacciones de los verdes y blancos fueron de molestia por la falta de apoyo a la moción. La verdad es que me da vergüenza y pena con la juventud del Cantón de Pérez Celedón por lo que ha pasado hoy al recibir un revés en el apoyo que estamos solicitando para que ese centro tan importante durante 25 años de la juventud del Cantón de Pérez Celedón sea arrebatado por otras personas que lo van a administrar desde San José. Era de nuestro interés reconsiderar esa posibilidad de dejar sin efecto el proceso de desalojo de la Asociación Casa de la Juventud de Pérez Celedón. Y ustedes pueden seguir contando con nuestro apoyo. La moción lo que busca, o lo que buscaba, no pasó, era solicitar al Consejo Nacional de la Persona Joven que dejara sin efecto un acuerdo que hay de desalojo de la Asociación Casa de la Juventud. Eso era nada más, eso no tiene ninguna contravención, no contraviene ningún principio legal, no contraviene absolutamente nada, sencillamente es un apoyo a un grupo de jóvenes que como dijo la síndica, históricamente ha hecho un trabajo en una sede. Una de las síndicas que tuvo un paso por la Casa de la Juventud de Pérez Celedón también reaccionó por la decisión tomada en el Consejo de este martes. Estoy partida al corazón de ver lo que está pasando con esta moción de mi casa a la juventud. Puedo decirlo así porque ahí fue donde he podido avanzar un poquito con mis estudios ya que mi papá en el pasado no pudo dármelos y hoy por hoy me faltan dos exámenes de bachillerato. También hablo por mis comunidades, como la Casa de la Juventud nos ha brindado la mano en proyectos que se han realizado en las comunidades, como lamento que hoy les cierren las puertas porque a través de ahí hemos logrado grandes proyectos en nuestras comunidades. El presidente municipal, Hans Cruz, respondió a las críticas por la decisión. Vergüenza de dejar la mano abajo, vergüenza le da al señor regidor decir que nosotros no apoyamos la moción. Primero que todo, señora síndica, usted acaba de decir que se dejó decir o entredicho que íbamos a votar la moción. Lo que dijimos la semana pasada era que revisáramos la parte legal y si era vinculante con este Consejo Municipal el voto a esa moción. Después de haber revisado la vinculación que tiene este Consejo y la palabra que se utilizó en esa moción era reconsiderar. ¿Por qué se dice reconsiderar? Porque este Consejo no está votando a ningún joven a la calle, este Consejo no está cerrando las puertas de la Casa de la Juventud. Son decisiones que no fueron tomadas en ningún momento por ninguna moción en este Consejo. No, vergüenza no nos da. Las órdenes que se han dado vienen de otras instancias, instancias que se encuentran en este momento en el tribunal de este país y somos respetuosos de lo que los tribunales digan y hasta tanto los tribunales no se pronuncien, nosotros no podemos pronunciarnos sobre un tema en el cual estamos siendo incluidos sin tener que ver absolutamente nada. La Casa de la Juventud sigue estando entre la polémica. Ahora se trasladó hasta el Consejo Municipal.